Soy Idekel Morrison y como cada noche muy complacido de que podamos reencontrarnos en esta nueva entrega de Tecnoclip con la novedad de que en la República Dominicana ya se inició el uso de brazaletes electrónicos como medida de coerción a cuatro imputados en un caso de narcotráfico se le colocó como medida de coerción un brazalete electrónico que es el que tenemos en fondo en nuestro estudio y que vamos a colocar en pantalla es un dispositivo que se coloca en la pierna del imputado en cualquiera de las dos piernas y funciona con un SIM, transmite la ubicación por sistema de posicionamiento global del imputado que tiene esa medida de coerción adicionalmente como tiene un SIM card puede ser utilizado para comunicación se le puede hacer una llamada, hay una serie de programación que se ha hecho con esta iniciativa hay un centro de monitoreo, se identifica el lugar donde el imputado debe de estar, las coordenadas se activa una alerta si se desplaza a una cantidad de kilómetros de ese punto donde debería de estar recluido dependiendo del tipo de medida de coerción se le puede permitir trabajar en horarios específicos en un lugar puntual porque está totalmente siempre monitoreable tiene una carga automática que se conecta parecido al cable que utilizamos para cargar nuestro dispositivo móvil o celular por lo que así como usted tiene un celular y lo mantiene siempre cargado es fácil cargar este tipo de dispositivo que tiene de duración unas 20 horas de duración autónoma e incluso cuando se va reduciendo la carga acumulada emite una alerta entendemos que este es un paso interesante, positivo para descongestionar el sistema carcelario dominicano que es importante irlo haciendo de forma gradual, es muy importante monitorear la experiencia con estos cuatro imputados en función de lo que dispone la ley, identificar claramente cuáles son los tipos de violaciones a la ley que permiten que la medida de coerción sea el uso de brazalete electrónico y es una novedad tecnológica que nos sentíamos en la obligación como habíamos hablado del concepto de brazaletes electrónicos en entregas anteriores que ya todos sepan que en el país con cuatro imputados por narcotráfico se utiliza por primera vez brazaletes electrónicos ya es una realidad, ya esos imputados tienen sus brazaletes están con esa medida de coerción y vamos a ver que impacto puede ir teniendo y que otros usos le podemos dar a este tipo de tecnología incluso para reducir la violencia intrafamiliar a los caballeros que se le dicta como sanción una distancia prudencial de su pareja con este tipo de tecnología se puede monitorear que no se acerquen a esa persona que se siente amenazada con la presencia de estos hombres violentos estas bestias salvajes que en realidad son los hombres que maltratan de cualquier forma a su esposa o a su pareja le vamos a enviar de inmediato algunas imágenes y videos explicativos de lo que son los brazaletes electrónicos a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología audienciaelectronica.net continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias hasta una próxima entrega de Tecnoclip